¿Y me vas a dejar aquí sola por un rando? Es que voy a hacer lo que yo quiera y punto, ¿ok, a mí? Yo no me quiero quedar aquí solita. De mí, su mamá no contesta. Hola, oye, ¿me puedes servir una cerveza, porfa? Gracias. Gracias. ¿Estás bien? ¿Quieres que te ayude a ir al baño? Sí, me siento muy mal. Desapareció de la fiesta. No sé si se fue. No me contestan los mensajes. No sé dónde estaba. Chicas, ¿la conocen? ¿La han visto? Estuvo aquí hace un momento. No me salga con que tengo que esperar 72 horas para levantar la denuncia. Mamá, es mi mamá. Mamá, es mi mamá. Mamá, es mi mamá. Tranquila, preciosa. Mira, tú no te preocupes. No me dejes mensaje porque no es la edad media. Mejor mándame un texto. Está todo el mal. No me dejes mensaje porque no es la edad media. Mejor mándame un texto. No me dejes mensaje porque no es la edad media. Mejor mándame un texto. Qué raro. No me dejes mensaje porque no es la edad media. No me dejes mensaje. No me dejes mensaje. No me dejes mensaje. Pues sí, pero le dije que le marcaba a las doce en punto para checar cómo iba. Y ahora ni siquiera entra la llamada, le marqué dos veces. Seguramente no tiene señal. Tranquila, no. No me gusta que no conteste a la hora que quedamos. No debe tardar en marcarte. A ver. A ponerle una nota de voz. Denise, hija, dijimos que hablábamos a las doce. Contéstame, por favor. De verdad que me estoy preocupando. Mira, ya son doce y dieciséis y tú no contestas. Márcame, ¿sí? Aquí estamos tu papá y yo. Ah, ¿una sola palomita? En todas partes hay wifi. Dale diez minutos antes de paniquearte, ¿sí? Yo no me paniqueo. A ver, ¿no le marcaste a todas sus amigas el viernes pasado que se tardó veinte minutos más? ¿Dónde estaba? En la obra de teatro la que dijo que iba y solo que la obra empezó veinte minutos tarde. Ya sé, ya sé, ya sé. ¿Exageré ese día? Un poquito, sí. Mira. Mira, más te vas a tardar en calmarte que en lo que ella te va a llamar de vuelta. Denise siempre cumple lo que promete. Ah, yo la vuelvo a llamar. A ver, a ver, préstame, préstame, toma. Ándale, eso te va a tranquilizar. Está bien. ¿Quién será? Qué raro, ¿no? Olivia, ¿qué pasa? ¿Y Denise? Sandra, es que... ¿Es que qué? ¿Dónde está Denise? Se puso mal. ¿Qué tomo? A ver, ¿está en tu coche? Habla. Olivia. Habla, por favor, Olivia. Olivia, ¿dónde está? ¿Está en tu coche? No, no está aquí. ¿Dónde está mi hija? No sé. ¿Cómo que no sabes? No, no sé dónde está. Desapareció de la fiesta. No sé si se fue. No me contestan los mensajes. No sé dónde está. No sé dónde está. Me contestan los reconocidos. No sé dónde está. Bueno, ya. ¡Cérifo! Oye, pero nada de álcool, eh. Que sí, ni me gusta. Así tan virgen como tú. Ay, qué chistosita andas. Oye, te voy a hacer paro esta vez, eh. Pero espero que a la próxima también me toque ser la conductora de sí. Nada, a ver si me haces paro tú. Sí, obvio. Sí, obvio. No te atreves a ser tan mentirosa. Quedamos en que no íbamos a tomar para cuidarnos justo. Nada. A mí nunca me gustó la idea de que fuera una fiesta de chicos mayores. ¿Eran de la universidad? No, era la graduación de otra escuela. Sandra. Eso no me lo dijo. ¿De cuál? Es que... Ay, es que no me fijé. Ay, ya, ya. ¿Y por qué no te lo dijo, Sandra? Porque ni idea. ¿A quién conocen de esa escuela? No conocíamos a nadie. No. 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 Y alivian la diarrea de toda tu familia. Pancitas listas con enterogermina. Aprovecha los beneficios de ser el... Nos invitó... ¡Ey, ey, ey! A ver. Brindar sin chupe es de mala suerte. No, no, a ver, yo tengo que manejar. Si me mandan al cojito, mi mamá me mata. No, le hice una protesta. ¿Eta? No manches, eh. Bueno, ya, va. No, 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 igual, no se me han pasado. Son las amigas más merdas del planeta. ¿Para qué las invité? Para que tú te puedas poner acá atrás y así nosotras te cuidemos. Exacto. Ah, o sea que vienen de mis niñeras. Ajá. A tu cuerpo. A ver, a luz. ¿Santiago las llevó? ¿Ese tipo? Era la grabación de uno de sus amigos del club o algo así. Bueno, ¿dónde está Santiago Márcale? No, pero él ya no estaba. Él ya se había ido. Ese muchacho le hizo la vida imposible a Denise con sus celos cuando andaban. No, pero desde que son amigos se llevan muy bien. Él, cuando cortaron, empezó a ir a terapia. ¿A terapia? No sé por qué Denise sigue llevando con él. Le dije que no me gustaba ese muchacho. Hay que ir a casa de este chico. Él tiene que saber dónde está Denise. Espéranos un momento. Ya venimos. ¿Dónde está mi hija? ¿Denís? No, señor, va a despertar a mis rumies. ¿Dónde está? Aquí no está Denise. A ver, a ver. Yo sé que no fui el mejor novio para Ben, pero... Pero estoy yendo al psicólogo para saber por qué soy tan celoso. No encontramos a Denise. No contesta el celular. Y no sabemos dónde está. ¿Cómo? Pero se quedó con Noli, ¿no? Yo... Es que yo me puse un poco... ¿Ahogado? Perdón. No me acuerdo de mucho. Sé que... Que tomé un taxi y que me fui y... Y me acuerdo que me despedí de Oli y de Den y estaban bien. Si estás mintiendo... No, 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 no. Si estás mintiendo, me voy a enterar. Y te juro que si le pasa algo y me entero de que tú estabas involucrado en algo de esto, no voy a tener compasión. No, señor. Les estoy diciendo la verdad. Yo no hice nada. ¿Hace cuánto desapareció? Más de una hora. Como tres. Yo dejé de verla más o menos como a las diez y algo. ¿Qué? ¿Y te esperaste tanto tiempo para venir? No, no. Yo estuve buscándola un buen de tiempo y luego pensé que Tales había venido aquí y se había venido sin mí. ¿Por qué haría eso? No les voy a mentir. Ha pasado muy poco. No me salga con que tengo que esperar 72 horas para levantar la denuncia. En ese tiempo mi hija... No, señor. La denuncia se puede levantar ahora mismo. Pero la verdad es que no va a ser prioridad si supiera cuántos archivos tenemos. A mí esto no me importa. Señora, hay protocolos y no me lo tome mal. Pero en casos como este, la gran mayoría de las veces la supuesta desaparecida está con algún novio. Mi hija no se fue con ningún novio. Si gusta puedo verificarlo, pero por favor, tranquilícese. De eso ya nos encargamos nosotros. Su exnovio no sabe nada de ella. O eso dice. Desconfía de él. Denis no está con él. Santiago se puso muy borracho muy temprano y se largó, como dijo. Denis y yo nos quedamos solas. Y... Oye, ¿tanto ha cambiado un buen, no? Deberías darle chance. O sea, le doy chance que somos amigos, ¿no? Mira, yo sé que ha cambiado, pero la verdad es que no me interesa ser su novia. Bueno, sí tiene razón. De hecho, mejor. Porque aquí... Teníamos nuevos intereses. ¿Qué? No. Ni siquiera nos conocemos y no venimos a ligar. Ay, sí, habla por ti. ¿Me vas a llegar aquí sola por un rando? No, ¿eh? Mira, si yo no tomo, tú no ligas. Ay, sí. Neta, chapísima tu negociación. O sea, a ti no te gusta tomar. A mí me encanta ligar. Es que no me quiero quedar aquí solita. ¡Ey! Es más, es que mejor ya nos vamos. ¿Para qué te quieres quedar? Ya se fue Santi y no conocemos a nadie. Ay, no te lo traes una que todo horrible. Esa... Liz. Está bien. ¿Pero puedo ir al baño, por lo menos, antes de que nos vayamos? Sí. Gracias. Denise no se fue con nadie. Eso lo sé. Denise nunca se va con nadie. Nunca está en ese mood. Ok, voy a levantar la denuncia. Pero quiero que sepan que lo primero que nos va a pedir la fiscalía es que esperemos, por lo menos, hasta estar seguros de que no se fue con alguien más. Y, pues, eso a los 19 años no es un crimen. ¿Cómo nos vamos a encontrar? Mi amor, ¿por qué no vas al bar donde estaba? No podemos esperar a que la policía haga algo. Dame la dirección. No, yo ya la busqué ahí. Pues, la van a volver a buscar. A lo mejor alguien la vio o sabe algo. A lo mejor sí bebió y está confundida. No, Denise no tomó. A lo mejor no la viste tomar. Ay, ya perdóname, nena, perdóname. Bueno, vamos, Lidia. Aquí los espero. Chicas, ¿la conocen? ¿La han visto? ¿Y tú? Estuvo aquí hace un momento. Olivia, ¿los conoces? No. ¿Venid, ¿los conoce? No, no, no. Ellos son de los graduados. Les estaba preguntando si la habían visto, pero me dijeron que no la habitan. A ver, no puede ser que nadie la haya visto. Ustedes tienen que hacerse responsables. A ver, ¿su hija es menor? Mire, nosotros no permitimos que entren menores de edad. Y si lo hacen, tienen que venir acompañados de un adulto. No, no, no es menor. Tiene 19. Entonces, señor, lo lamento mucho, pero no podemos hacer nada. Por supuesto que si existen irregularidades, pues le damos aviso inmediatamente. Pero es que no ha pasado nada. Bueno, pero alguien tuvo que haberla visto. No, no, no se pudo desaparecer. Señor, por favor, es que aquí hay mucha gente. Había mucha gente hace rato. Es imposible que podamos ver a todos los que vienen a festejar. A ver, mírala bien. No sé, tal vez sí, si vi a alguien así pidiendo un taxi aquí afuera. No, no, no. Ella no haría eso. Míralo. Señor, todas se visten igual. Pero bueno, sí. Una chica así pidió un taxi aquí afuera de los Rosas y se subió. Y la verdad es que iba bastante tomado. No, 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 no. Denise. Denise llegó con ella y se iba a ir con ella. Pero a ver, ¿y tú dónde estabas? ¿Qué te dijo cuando se fue? ¿No le preguntaste? ¿Dónde estabas cuando dejaste de verla? Perdón. Olivia, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas? Yo no quería que nada de esto pasara. ¿Qué pasara? ¿Qué? Es que... Gerardo. A ver, habla. Olivia, no puedes hacerme esto. Ya, ¿por qué tienes que ser tan aburrida? Es que no es eso. Teníamos un acuerdo. Sí, ya lo sé, pero... Ya lo sé. Netas, pero... Olivia, te llevas como mil años. Me llevas seis, tampoco es usted. Ni siquiera lo conoces. Sí, y no lo voy a conocer si me sigues. ¿Cómo no? Es que no te puedes ir con él. No te voy a dejar. No eres mi mamá. Exacto. Y a tu mamá le dijiste que te ibas a quedar en mi casa. ¿Qué se supone que le voy a decir? No le vas a tener que decir nada. Yo mañana llego a mi casa a primera hora y ya, no se lo entera. Olivia, es súper peligroso. Ya, cada vez te pareces una Sandra. Estás paranoica. No te pases. Ya. Olivia, ¿sabes qué? Voy a hacer lo que yo quiera y punto. ¿Ok? ¿A mí? ¿Y qué se supone que voy a hacer? ¿Eh? ¿A mí? Tú me ibas a llevar a mi casa. Ya, ¿en qué siglo vives? ¿Qué es un taxi? Olivia, ya. Me lo compartes y te voy siguiendo, ¿ok? Ahí está, se los dije. Si entre amigos se pelean y uno se va en un taxi, no es responsabilidad del humano. Lo lamento mucho. ¿Cómo pudiste hacerle eso? Perdón, me equivoqué. Pero ella jamás te hubiera hecho algo así. Ya lo sé. Es que me gustó mucho Manu. ¿Manu? ¿Manu? Sí, pero no me arrepentí, ¿ok? Ya cuando me iba a ir con él, me subí al coche y le dije que no, porque me di cuenta que estaba siendo una estúpida y de mí tenía razón todo el tiempo. Y ya cuando regresé, ya no estaba en la mesa, ya no estaba en ninguna parte y la busqué, pero no la encontré. ¿De dónde está ahí, hermano? Ya se fue. Le pregunté a sus amigos, me dijeron que cuando lo abrí, pues ya decidió mejor irse. ¿Por qué no me dijiste eso antes? Perdón. ¿Por qué tipo de amiga eres? Ah, me equivoqué, ok, tenía miedo. Tenía miedo, entonces ya sé que es mi culpa, ok, tenía miedo. Bueno, y si el tipo ese se enojó con Denise por frustrar sus planes contigo, si le hizo algo. A ver, a ver, a ver, que esos muchachos te den sus datos y los demás también, yo voy a buscarla con los taxistas. Ay, no, dos quince. No, yo solo vi a tu amiga un momento contigo, se veía bien, no estaba borracha. ¿Pero y después qué pasó? Después me fui, señora. Si me están acusando de algo, preferiría que mi papá le hablara a mi abogado. No, no, no te estoy acusando de nada, tranquilo. Pero hace más de cuatro horas que nadie sabe nada de mi hija. Lo siento mucho, neta, pero no tengo idea de qué le pasó. No, yo hice lo que tenía que hacer. Me dijiste que no y te respeté. Yo sé que no es no. Está súper mal que estas cosas pasen, pero no todos somos unos criminales. Y no sé si pueda hacer algo más aquí para ayudar. No, vale. En serio, perdón, Sandra. Nunca debí haberme separado de Denise. No, Olivia, no debiste. Por favor, señor, regrésame a mi niña. ¿Qué pasó? Nada, no sabe nada. Hablé con el jefe de la flota de taxis, de los que están afuera del bar. No sabe nada, ninguno de los choferes la reconoció. Están mintiendo, todos están mintiendo. Alguien tiene que saber dónde está mi hija. Están mintiendo, están mintiendo. Están mintiendo. Una linda. ¿Qué hacemos, Gerardo? Me siento inútil aquí sentada. Calma, señor. ¿Cómo quieres que me calme si mi hija no aparece? ¿Y si tal vez ya...? No, 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 por favor, no lo digas. Pero con cada minuto que pasa es más posible. Mira, me llamó el oficial, dice que está haciendo todo lo que puede para darle prioridad a nuestro caso. ¿Ya la están buscando siquiera? Bueno, está haciendo lo que puede. O sea, llevar un folder de un escritorio a otro. Como si eso nos la fuera a regresar. No sé a dónde vas a buscarla, amor. Ya no sé qué hacer. Ay, Dios mío. Que aparezca nuestra nena. Gracias. Gracias por venir. Obvio. Denise es muy importante para mí. Quiero que regrese. Nunca no sabes lo fatal que me siento en nuestra pelea. Aparte, algo tan tonto. Imagínate yo. Las invito a una fiesta. Me emborracho. Y las dejo solas. Perdón, Oli. No. Ninguno de los dos hizo las cosas bien. No. Pero tampoco deberían de pasar estas cosas. No por... Por discutir. Por... Por tomarse unos chupes. Por... Por salir a pasear. No es justo. Ya sé. Es justo. Pero mira. Ya... Ya estamos aquí y... Y... Hay que intentar mejorarlo. ¿No? ¿Pero cómo? No sé, no sé. ¿Se te ocurre algo? A ver. Tome algunas fotos en la fiesta. Tal vez podemos subir algo de cómo iba vestida. A ver. No, no, no. No, no, no se ve. Esta. Esta. Sí, esta. Ok. A ver, ¿qué pongo? Ah. S o S. Estamos buscando a Denise. Llevaba un vestido metálico, con guantes largos negros. El cabello suelto. El cabello suelto. Ok. Pues ya. Espera. ¿Pusiste público? Eh, sí. Ok. Hay que pedir que la gente lo comparta. Ya. Espero que esto funcione. Sí tiene que funcionar. Bueno, ya. Solo hay que esperar. No, no, entiendo. Sí, sí, entiendo, oficial. No hay nada que se pueda hacer para acelerar el trámite. Es una emergencia. Como si tuviera otra opción. Sí, sí, gracias. ¿Qué? ¿Qué te dijo? El oficial Mendoza tiene luz verde para pedir el registro telefónico. Pero hasta que amanezca y sea hora hábil para la empresa. Ay, pues eso es una verdadera estupidez. ¿No se puede ver el registro en línea? No, no, eso lo actualizan mensualmente en internet. Ay, ¿por qué demonios no tenemos alguna aplicación para rastrearla? Porque de mí nos pidió que confiáramos en ella. Dijo que una cosa así le haría sentir espiada. Y yo estuve de acuerdo en respetar su privacidad. Pues mira, aquí está la privacidad. ¿Me estás culpando? Te dije que las cosas estaban muy mal. Que la ciudad estaba peligrosa. ¿Por qué no le exigimos que bajara esa aplicación? ¿Exigirla? No podemos exigirle nada. Es una persona libre. Bueno, pero también un adolescente que no lo entiende. Y aquí están los resultados de su libertad. Tendríamos que haberla obligado. Tiene 19 años y el derecho a decidir por ella misma. Si no la hubiéramos dejado decidir, jamás hubiera ido a esa estúpida fiesta y estaría aquí con nosotros. Tú la dejaste ir sin exigirle que te dijera dónde. ¿Qué quieres decir con eso, Gerardo? Sandra, Gerardo. ¿Qué haces aquí? No, está ayudando. Me está ayudando. ¿Tú tienes la culpa? Tenemos un video de Denise. Gerardo, para, por favor. Posteamos un SOS en las redes y una chica que estaba en la fiesta nos contestó. ¿Y qué dijo? ¿Sabes dónde está? ¿Cómo? ¿Cómo? Esa es mi hija, mira esa es Denise, ese tipo se la está llevando Te dijiste que no tomaron Es que no tomó, a ver, ¿eso hace alguna diferencia? Si estaba borracha entonces no la van a buscar Solo quiero entender lo sucedido A ver, yo dejé de ver a Denise a lo mucho 20 minutos antes de arrepentirme y irme con mano No hay manera de que se haya puesto así en ese tiempo, estaba completamente sobria Está drogada, mírenla, no puede caminar Es cierto Es Denise, es Denise A ver, ¿qué es esto? No se entiende nada Contesta, contesta mi amor, por favor No me dejes mensaje porque no es la edad media, mejor mándame un texto No, no contesta, pero ya prendió el teléfono por lo menos Oficial, por favor, necesitamos la ubicación de ese mensaje Algo tiene que poder hacer Denise está en peligro, el video lo prueba Tiene que darle prioridad ahora, se lo ruego, por favor Así lo haré La localización del celular situa a Denise todavía aquí Pero es que eso es imposible, ya cerramos, ya no hay nadie No, mi hija está aquí, lleva más de siete horas en este lugar y no me voy ahí sin ella ¿A dónde llevan estas escaleras? Ahí se la llevaron, se ve en el video A nosotros te solicito refuerzos Señor, señor, por favor, es que allá arriba ya no hay nadie Ey, que quede claro que lo voy a investigar por obstrucción de la justicia Bueno, por cierto, usted Vení, ¿estás bien? ¿Estás bien? Solicito una ambulancia El médico que te examinó no encontró restos de alcohol ni de ningún psicotrópico Es que yo no tomé nada Por tus síntomas cree que pudo haberse tratado de escopolamina O mejor conocida como burundanga Una droga que no puede rastrearse y que se utiliza para dormir a las víctimas y cometer abuso sexual Yo... Yo no me acuerdo de si... Tranquila, mi amor, tranquila Por los resultados que acaban de enviarme, no hay signos de violación Denise, no fuiste agredida sexualmente Eso es adiós ¿Podrías contarme de qué más te acuerdas? Lo que sea ayuda ¿Y qué se supone que voy a hacer, eh, amig? Tú me ibas a llevar a mi casa Ya, ven, es que si yo vive, es que es un taxi Olivia, ya, me lo compartes y te voy siguiendo, ¿ok? Hola ¿Me das un agua mineral, por favor? Hola Oye, ¿me puedes servir una cerveza, por favor? Gracias Gracias ¡Gracias! ¿Estás bien? ¿Quieres que te ayude a ir al baño? Sí, me siento muy mal Vamos Capítulo de Estreno Lo que callamos las mujeres Ya volvemos Los probióticos de Enterogermina y su triple acción Protegen, restauran y alivian la diarrea de toda tu familia Pancitas listas con Enterogermina Tuvo que haber sido ahí porque no hubo otro momento donde descuidé mi vaso Estaba distraída, quería marcarte, te lo prometo Pero me dio pena porque no te dije que la fiesta no era de mí No, mi amor, jamás tengas pena ni miedo de mí Yo siempre voy a estar para ti No, no tenías razón Fue una estupidez no bajar la localización para que vieras a dónde iba No quería ocultártelo, simplemente quería sentirme libre Eres libre, mi hijita Siempre voy a respetar tus decisiones, mi amor Sí, ahora entiendo que lo único que quería hacer era cuidarme Y ya veo por qué Aquí tiene oficial Gracias Desde hoy los tres vamos a bajar esa aplicación Todos parejos Y no se trata de espiarnos ni de controlarnos Sino de cuidarnos entre los tres ¿No? Y deberías activarla con tus amigos también Nunca está de más tener una red de protección Así se cuidan entre todos Sí, lo prometo ¿Y qué pasó después? Después él empezó a hablarme Y a preguntarme qué estudiaba y cosas así Yo no me iba a ir con él Solamente quería platicar Está bien, mi amor Tú tienes el derecho de hablar con quien quieras Pero después me empecé a sentir mal Mareada Y le dije que necesitaba ir al baño Pero no podía caminar bien Entonces Él me dijo que Me siento muy mal ¿Sí? Sí Es mi mamá Mamá Es mi mamá Es mi mamá Es mi mamá Tranquila Es Susana Tengo que preocuparte Estoy muy mal ¿Qué te pasa? Asquerosa ¿Qué te pasa? ¿Qué traes en la cabeza? ¿Qué te pasa? ¿Estás estúpida o qué? Me das asco ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me das asco Sus tenis Eran... Brillaban horrible ¿Estos tenis? Sí Sí, sí eran esos Eran verdes, florecientes Y tenían... Como una marca Como una mancha Bien, bien, Denise ¿Y con eso pueden agarrarlo? Bueno, ya tenemos que empezar a buscar Bueno, ¿y si la agarran? ¿Cuántos años? Voy a hacer todo lo posible Porque ese desgraciado se ha juzgado Por tentativa de violación Y también por haber drogado a Denise Sin su conocimiento En cuanto lo tengamos voy a pedir La pena máxima para este tipo de casos ¿Todo bien? ¿Te puedo ayudar en algo? No, todo bien, pa No te preocupes Bueno, ¿crees que hoy me pueda dormir con mi mamá? Claro que sí, amor ¿Seguro? Sí Es que no me quiero dormir sola Ven acá Ven acá No estás sola ¿Te digo algo? Tus pósters de vampiros me encantan Me relajan y duermo profundo Claro que sí, tú duermes con mamá Yo duermo en tu cuarto Bueno, ahora déjame ir a ver cómo va lo de tu comida ¿No? Sí, va Bueno Papá No te enojes con Santín y con Oli Ellos no tuvieron la culpa Te dejaron Sí, no fue lo mejor Pero yo también hice tonterías No les dije a dónde iba No les llamé inmediatamente Y por hacerme la madura No quise activar la localización Pero el que hagamos cosas tontas No es motivo para que los abusadores se aprovechen Aquí el único que tuvo la culpa Fue el tipo que me drogó La culpa es de sus amigos por dejarla Que se hagan responsables en el salón de fiestas ¿Cómo no se dio cuenta que el chavo le puso algo en el trago? Amigas, cuidado Un buen de acosadores están usando la burundanga Bien, ¿qué se quedó a lidiar con él? Estamos contigo, Denise Claro que no fue su culpa El imbécil ese es un violador ¿Dónde estaban sus papás? No sabes las cosas que están diciendo en redes Bueno, algunos hasta le están echando la culpa a ella A ver, ya deja de ver esto Bueno, algunos dicen que la culpa fue nuestra Y a lo mejor tienen razón Denise es una mujer tan increíble, tan valiente Que a pesar de lo que acaba de vivir Tuvo la fuerza de ayudarme a abrir los ojos ¿No? El único culpable fue el abusador, nadie más Pero es que... A ver, nadie debería estar en riesgo solo por ir a una fiesta Por quedarse sola unos estúpidos minutos Por divertirse a los 19 años La culpa es de esos malditos perpetradores Que están buscando cualquier oportunidad Sí, sí Denise tiene razón Gerardo Gerardo, perdón Perdóname, por favor, por haberte culpado No, no, yo también me equivoqué También te culpé a ti Y a los amigos de mi hija A todos Pero ahora ya llegó el momento de dejar de culparnos De perdonarnos Y de ayudar a Denise a que supere esto en familia Con amor Porque nuestra hija volvió Perdóname, hermano Sí, sí ¿Sin oficial? Gerardo Dígale a su familia que ya pueden descansar Se va a hacer justicia ¿Lo tienen? Sí Lo tenemos Se acabó la pesadilla Ay, qué bueno ¿Qué pasa? Ese maldito va a pagar por todo lo que te hizo Y jamás va a volver a lastimar a ninguna mujer ¿Te lo juras, mamá? Te lo juro, mi amor Nunca más ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Deja ¿Verdón? Cos Punk